¡Talala, tala, 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 tala! ¡Aló! ¡Buenas noches! Estamos de vuelta en Aló, ¡Buenas noches! Les acompaña David Perejansen. Ramón Muchacho se encuentra con nosotros acá en el estudio y le dejaba al aire la pregunta sobre un Maduro que para muchos se está cayendo porque el país se está desmoronando. Pero hay otras lecturas y es un hombre fuerte que, así sea por imposición y por línea única, vuelve a ser electo por aclamación de todas las focas que estaban en el poliedro antes de que se le fuera la luz y sigue con Diosdado Cabello al lado y además anuncia una libreta de racionamiento para la gasolina. Mira, David, yo tengo una campaña personal de hace mucho tiempo insistiendo en que Maduro está en el poder y está atornillado en el poder y está empotrado a la silla de Miraflores más bien nuestro problema es ese, que está empotrado y que está allí pero además se sostiene no se sostiene por el voto popular, no se sostiene por su aceptación popular, ni por su liderazgo ni por su carisma, mucho menos por instituciones democráticas no se mantiene por nada de eso se mantiene por las armas, por la fuerza cuando tú ves en Venezuela que actúa el Tribunal Supremo de Justicia y nos condena a los alcaldes a prisión, por ejemplo son las armas de los militares que están gobernando con Maduro disfrazados de jueces cuando tú ves a la Asamblea Constituyente haciendo las loqueras que hace es la fuerza de las armas disfrazada de constituyente o disfrazada de rectora del CNE pero son las armas quienes gobiernan en Venezuela entonces a Maduro nunca lo podemos dar por caído nunca lo podemos, eso es que Maduro está mal no, no, está mal Venezuela no, Maduro está débil no, estamos débiles los venezolanos no, es que esto no se aguanta no lo aguantamos nosotros Maduro no tiene más remedio que aguantar y él está muy bien pero además, fíjate Maduro no tiene incentivos para entregar el poder pero además a medida que pasan los días cada vez tiene menos incentivos para entregar y muchos y muy poderosos incentivos para quedarse allí por ejemplo, te pongo un solo ejemplo de la semana pasada este escándalo que se desató con la nueva investigación el fiscal que puso en ese documento mira aquí está miren cómo lavaron 1200 millones de dólares eso va eso Maduro y Silvia están ahí implicados entonces ¿cuáles son los incentivos de Maduro a abandonar el poder? Maduro sabe lo que le espera si pierde el poder si Maduro pierde el poder le espera cárcel, prisión, juicio por narcotráfico, por lavado y peor aún por violación sistemática de hecho humano y por un montón de muertos que dejó en Venezuela entonces ¿qué incentivo tiene Maduro y su camarilla? ninguno digo esto porque están dispuestos a cualquier cosa antes de irse no, es que ya en Venezuela no se puede vivir y eso es problema de Maduro a Maduro le importa eso si Maduro al revés Maduro se beneficia de la crisis en cierta forma tú fíjate ahora por ejemplo van a racionar la gasolina eso es más poder para Maduro más control para Maduro por eso te pregunto es decir menos de ser un hombre que está tambaleando se pareciera ser un tipo en pleno ejercicio del poder dictatorial que es el que tiene pero en ejercicio del poder y cada vez con mayor control sobre la sociedad sobre los factores productivos sobre el venezolano a pie oye ahora carné para la gasolina bueno que es un fastidio es un fastidio que hay gente que se queja se quejará y la clase media o alta el que tenga dinero para pagar no se sacará el carné de la patria y comprará bachaqueado mercado negro como es todo en Venezuela porque cada control genera un mercado paralelo un mercado negro un mercado oscuro bueno está bien pero Maduro aumenta su control ahí no va a haber autobucero que no tenga un carné de la patria y un numerito y está registrado y venga para acá y cómo hace la gente entonces la crisis lo que se profundiza la crisis Maduro aumenta su poder sobre los factores de la producción y sobre los venezolanos de a pie ah bueno que entonces la gente no lo aguanta y se van si hay muchos venezolanos yéndose yo estoy convencido que Maduro sueña con una Venezuela más pequeña ese es el esquema cubano además una Venezuela de 10, 15 millones de habitantes la mitad de nuestra población actual que él pueda más o menos mantener con menos dinero que pueda tener el control total de lo que ahí ocurre y listo además que viva de las remesas así es entonces como Maduro eso no le importa como Maduro está dispuesto a cualquier cosa no lo podemos dar por caído entonces uno tiene que pedirle a Juan Manuel Santos a lo mejor no lo dice tratando de darnos esperanza pero lo que tenemos que decirle Santos nosotros necesitamos que tú nos digas qué está haciendo Colombia y qué más puede hacer y lo agradecemos de antemano Colombia está sufriendo también por Venezuela y el presidente de Brasil qué puede hacer Brasil por nosotros y la OEA qué puede hacer eso no nos digan que Maduro se va que está prácticamente caído sino qué pueden hacer ellos qué podemos hacer nosotros cómo juntamos los esfuerzos de la comunidad internacional con los venezolanos que están adentro para provocar la salida y la caída de Maduro porque ni Maduro está caído ni está a punto de caerse ni va a ser fácil va a ser doloroso pero hay que hacerlo más vale estar entre más rápido mejor ya no hemos tardado mucho el daño ya hay un daño irreparable si nos tardamos seis meses un año más el daño va a ser mucho mayor pero ahí viene la otra pregunta que te decía antes de la pausa para que Maduro caiga se requiere una conducción de todo el descontento porque la teoría de una invasión intergaláctica liderada por Trump pues pareciera cada día más lejana más allá de un despertar brusco de Trump o de una idea enloquecida mientras tanto quedan los factores internos y factores internos que se reúnen tras la vuelta milagrosa de Capriles porque además todo el venezolano cree en un milagro regresó Capriles y entonces se cree en el milagro de la unidad a las 48 horas hacen una reunión donde invitan a este sujeto que de oposición no tiene nada que es Henry Falcón boom estalla la reunión y uno dice caramba entonces realmente por donde van los tiros allí muy complicado mira yo te diría primero sobre el tema de la intervención militar yo diría que eso no es imposible ahora muy difícil coincido contigo muy lejana no nos podemos quedar esperándola porque esa sí puede ser que no llegue nunca es muy difícil tendrían que alinearse los planetas con esto quiere decir tienen que confluir una serie de factores que son muy difíciles que confluyan entonces es verdad esa opción no es imposible pero es muy difícil lo tenemos claro lamentablemente es muy difícil lo tenemos claro Maduro solo sale por la fuerza si a Maduro no lo saca una fuerza militar extranjera lo tiene que sacar una fuerza militar venezolana y eso es muy difícil ojo en Venezuela hay militares descontentos hay militares que han estado conspirando y el G2 cubano los ha detectado y le están presos perseguidos pidieron la baja se fugaron otros esa es la verdad en Venezuela las posibilidades de que los militares que están obstinados o los militares patriotas o los militares que quieran recobrar la vigencia de la constitución o simplemente los militares que sean chavistas y ambiciosos y quieran el poder para ellos para seguir el proyecto de Chávez porque eso también puede pasar si puede haber una acción militar y salir de Maduro para que venga otro alguien más del chavismo eso puede pasar entonces las posibilidades de que eso ocurre en Venezuela las veo son muy escasas muy escasas en todo caso si tú me dices a mí bueno qué hace falta para que en Venezuela haya un cambio hacen falta muchas cosas pero yo diría tres que son fundamentales uno la más importante de todas hace falta un quiebre una fractura en el chavismo y ese quiebre esa fractura no es que se fue Jordani que Maripilla ahora pone unos twitters no eso está muy bien bienvenidas todas esas críticas pero eso no es tiene que haber una fractura que parta en dos al chavismo eso lo pueden hacer muy pocas personas civiles solamente lo pueden hacer Maduro y Diosdado son los únicos que pueden partir al chavismo pero esa fractura tiene que ser civil y militar es clave sin fractura militar no hay para donde ir se pueden ir todos los civiles el PSU pueden dar todos los tweets que quieran y hacer todas las ruedas de prensa que quieran hacer y María Socialista y el otro tiene que haber una fractura militar esa es clave otra cosa que hace falta la unión de la oposición una unión estratégica oye no todo el mundo piensa igual no todo está bien con las diferencias pero digo una unión de acción no hay que ponerse acuerdo ni siquiera en si vamos o no vamos a elecciones tiene que haber una unidad en cuanto hay que salir de Maduro ya y en eso no hay acuerdo después de la pausa para ver cómo se come cómo se maneja esa unidad en lo más básico pero es que pareciera que ni siquiera hay unidad en lo más básico porque ya hay algunos voceros que están hablando de que van a ir a las elecciones de concejales en el mes de diciembre y tú dices en serio quiero tu reflexión al regreso de la pausa ya venimos